Donde los nuevos lineamientos del Instituto Electoral en torno a la paridad de género en el Estado de Sinaloa, pues instrumentó bloques de baja votación, de mediana votación y de alta votación. Y es por eso que las ocho candidaturas donde vamos en común, PRD, PAN y PRI, pues donde encabezan las mujeres es donde tenemos ganados los municipios, que es El Fuerte, que está ganado, Saló Alvarado, que está ganado, Badiraguato, que está ganado, Cosa La, que está ganado. Y donde llevamos hombres es donde tuvimos baja votación, que por ese caso se perdió, que es Ahome, Guasave, Mazatlán y Culiacán.